Hola, hoy hablaremos sobre el caso de éxito de Peruvian Experience, primer espacio de entretenimiento gastronómico y cultural del Perú. Nos contarán cómo desarrollaron ese emprendimiento y para ello nos acompaña César López, él es vicepresidente de Peruvian Experience. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Así es, este año, el 2 de mayo, abrió sus puertas Peruvian Experience, que es el primer espacio de entretenimiento cultural y gastronómico del Perú, donde el visitante va a tener un recorrido guiado de aproximadamente dos horas en el cual le vamos a ir presentando los diferentes orgullos del Perú. Tenemos, por ejemplo, la historia detrás de la gastronomía, tenemos también la historia de los granos andinos, un poco también de la historia de los incas, entre otros principales orgullos. El día de hoy, en esta presentación, vamos a tener cuatro temas puntuales. Primero, cómo nació la idea. Segundo, las experiencias vivas. El tercer punto será la innovación y, finalmente, cuáles son los retos que le esperan a Peruvian Experience. César, entonces, cuéntanos cómo es que nace esta idea de negocio. En el 2012, mi familia tuvo la oportunidad de hacer un viaje a Escocia y Edimburgo y allí vivimos de Scotch Whisky Experience, que es un recorrido que gira en torno a la cultura del whisky, a la cultura escocesa. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos algo así en el Perú, pero que sea un pisco experience? Si hacemos una analogía, el whisky es a Escocia, lo que el pisco es al Perú. Y luego ya el proyecto fue tomando forma y dijimos, pero también deberíamos aprovechar la coyuntura de la gastronomía, también deberíamos hablar sobre la historia de los incas. El Perú tiene diferentes cosas que mostrarle al mundo y es por eso que aterrizamos en un Peruvian Experience, que es un poquito más amplio y, obviamente, mantenemos el tema del pisco. Entonces, para que puedas entender un poquito mejor la idea, quisiera hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que ves en la siguiente imagen? Es el plato del ceviche. Efectivamente, es un plato de ceviche, pero para nosotros los peruanos es más que un plato. Desde el año 2004 es patrimonio de la nación. Por otro lado, también es un plato que ha trascendido fronteras. Se prepara en Ecuador, por ejemplo, se prepara en Centroamérica, se prepara en México. Cada uno de estos países le ha ido agregando diferentes formas de preparación. Entonces, sentíamos que al visitante le teníamos que contar la historia detrás de estos principales platos. Al visitante, al turista, ya no solo le basta con ir a un restaurante, comer el plato, sino que quiere tener una experiencia memorable sobre lo que está comiendo. ¿Y qué herramientas utilizaron para definir su idea de negocio? Bueno, entonces, una vez que ya teníamos definido el concepto de lo que queríamos hablar, tuvimos que hacer un estudio de mercado y para ello utilizamos diferentes herramientas. Una de ellas, por ejemplo, fue la plataforma TurismoIn, donde encuentras información valiosa de cuáles son las preferencias del turista, cuál es el periodo de estadía del turista en Lima, los números, las cifras, que era bastante importante para nosotros también hacer nuestro proyectado como negocio. Claro, César, es bastante importante, creo yo, entender al mercado. ¿Ahora nos puedes contar sobre la experiencia del cliente y la innovación? Sí, claro. Para eso les he traído un pequeño video que relata un poco lo que sienten los clientes cuando terminan la experiencia, porque finalmente es más importante lo que ellos digan de nosotros. Con Jaime hoy hemos venido a The Probeo Experience, que es un espacio de entretenimiento donde nos están enseñando todo sobre los platos peruanos, nos están enseñando a cocinar, historia, está bravado. Bueno, la cosa es que me pareció una experiencia súper bonita porque no solamente te enseñan a cocinar y es una experiencia culinaria y degustas lo que has cocinado, sino es una especie de teatro interactivo en el que tú estás en el medio de todo. Y me parece que para la gente que viene de afuera me parece una súper oportunidad de ver algo distinto con respecto a la comida peruana. Incluso para nosotros mismos, un regalo súper bonito para una pareja. Me pareció lindísimo. Reconte recomendado. Entonces como tercer punto hablaremos sobre innovación. Innovar ya no es crear la pólvora, innovar es alterar las cosas introduciendo novedades. Entonces nosotros tuvimos este primer viaje a Escocia, vivimos esta experiencia y luego le introducimos novedades y creamos Peruvian Experience. Para esto también identificamos un panorama de oportunidades, como por ejemplo que Perú había sido nombrado por varios años consecutivos como mejor de estilo culinario por las World Travel Awards, que son como los Oscars del turismo. Asimismo también que ya existían algunas actividades culturales, experiencias gastronómicas repartidas por diferentes puntos de la ciudad. Por otro lado también que el presupuesto que los turistas destinaban para los restaurantes era casi igual de importante que para el alojamiento. Incluso habían turistas que preferían quedarse en hoteles de repente de tres o cuatro estrellas y poder tener la oportunidad de ir a restaurantes muy buenos. Entonces Lima ya ha dejado de ser una ciudad de paso para ir a Cusco. Ahora Lima ha tomado su propio protagonismo e incluso la permanencia del turista ha incrementado y ahora se queda promedio cinco noches. ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para elaborar esta experiencia? Sí, bueno, para que la experiencia sea verdaderamente vivencial, hemos incorporado alta tecnología durante todo el recorrido. Como por ejemplo tenemos al primer animatronic que representa a un inca en el mundo. En este caso hemos representado al inca Pachacútec y él es como una especie de anfitrión de la experiencia. Por otro lado también tenemos al primer Dark Ride del Perú donde es un paseo interactivo donde se va a trasladar por diferentes ambientes tematizados y ahí les vamos a contar una película, les vamos a proyectar una película donde les vamos a mencionar a qué se dio el éxito de la astronomía peruana. Asimismo también tenemos un holograma que en este caso es Víctor Morris que te da la bienvenida al mundo del pisco. Y otro aspecto también importante es, tenemos por ejemplo un sistema Chroma Key donde te puedes tomar un a fondo con los diferentes paisajes que el Perú tiene por ofrecer y así te llevas el recuerdo de la foto. Otros elementos tecnológicos importantes que este tipo de experiencias deben de tener es por ejemplo un Wi-Fi de alta conectividad, una buena página web que sea informativa pero muy puntual, también un buen e-commerce, un buen channels management, son requisitos indispensables para poder manejar este tipo de atracciones. Sí, bueno, la tecnología es bastante importante al momento de crear estas experiencias realmente vivenciales. ¿Y cómo es que ustedes muestran el contenido? Nosotros teníamos como objetivo generar emociones, generar experiencias memorables y para ello teníamos que buscar la mejor manera de presentar todo este contenido cultural, gastronómico que tiene el Perú. Entonces lo que hicimos fue introducir diferentes intervenciones artísticas, diferentes puestas en escena que hagan mucho más entretenido, mucho más digerible todo este contenido informativo. Es así como nuestro personal, por ejemplo, se ha capacitado en clases de desarrollo artístico y ellos te van contando de una manera muy lúdica, muy entretenida, todo esto que tenemos por contar. Sí, claro, yo creo que la aplicación de la tecnología es bastante importante al momento de recrear esas experiencias y que sean realmente vivenciales. Y cuéntanos un poco entonces sobre el recorrido en Peruvian Experience. Nuestro recorrido dura aproximadamente dos horas. Lo primero que va a ocurrir es que vamos a asignarle a cada visitante un guía que te va a acompañar por toda la experiencia. Nos va a dar la bienvenida este animatronic que representa al Inca Pachacútec y el guía te va a ir contando algunos datos puntuales de alta recordación. Luego vamos a pasar al cuarto piso donde nos vamos a encontrar con esta zona de granos andinos y ahí empieza la parte sensorial de la experiencia porque ya el visitante va a poder tocar los granos y además también hay una degustación de unas galletas en base a estos granos andinos. La idea es activar todos tus sentidos. Luego vamos a pasar a nuestro Dark Ride donde vamos a hacer un paseo, un recorrido por seis diferentes ambientes y ahí a través de unas proyecciones vamos a pasarles una película donde ustedes van a conocer la historia detrás de la gastronomía, cuáles han sido las siete influencias que ha recibido nuestra cocina. Terminada esa película, el guía los está esperando y vamos a bajar al tercer piso donde ya empezamos a ver algunos murales que hay durante toda la experiencia. Por ejemplo, nos va a recibir este mural donde están las siete diferentes influencias que llegaron al Perú. En el medio del mural está un chef peruano preparando un glomo saltado y cómo cada una de estas influencias fueron llegando como colonias al Perú. Aquí hay una frase bastante importante que creo que engloba el concepto de Perú en Experience que dice el Perú donde la historia y su comida se sirven en el mismo plato porque nosotros creemos que cada plato tiene una historia detrás que contar, mito o leyenda, ¿no? Porque no necesariamente una historia puede ser 100% fidedigna. Luego de eso vamos a pasar al Pisco Experience donde de una manera muy didáctica vamos a contarles el proceso elaborativo del Pisco. Ahí también hay un holograma, por ejemplo, donde va a aparecer Víctor Morris y te da la bienvenida al mundo del Pisco. Luego vamos a pasar al bar donde vamos a recibir una clase magistral de preparación de Pisco Sour. Es una clase que dura 20 o 25 minutos como máximo. Y bueno, ahí la cosa se pone mejor porque después de un Pisco Sour todo es más alegre. Luego de eso vamos a pasar al Cooking Experience donde, guiados por nuestro chef, ustedes van a preparar o un ceviche o una causa. Y mientras que uno prepara van a pasar cosas. Hay intervenciones artísticas. Y además también el chef te va contando algunos datos puntuales del ceviche o de la causa. Por ejemplo, te cuentas sobre de dónde proviene la palabra ceviche o que este es un plato que ya la cultura moche, que es cultura pre-inca, preparaba con el tumbo que es parecido a una maracuyá. Y así, nuevamente estos datos que queremos que el visitante se lleve a su país. Finalmente vamos a bajar al segundo piso donde hemos recreado un típico mercado peruano y ahí va a haber una degustación de 12 diferentes platos donde lo más divertido es que mientras que uno va comiendo, cada uno de nuestros chefs te va a ir contando la historia detrás del plato. Por ejemplo, te contamos la historia detrás de la causa. Te contamos, por ejemplo, qué influencia ha tenido el tiradito o, por ejemplo, que el ají y gallina llegó al Perú como un postre francés, entre otros datos puntuales. Mientras que uno está en este mercado, también pasan cosas. Hay intervenciones de bailes. Va, por ejemplo, entrar una picaronera dando un pregón, haciéndonos recordar cómo pregonaban en las plazas de armas hace algunos años. Y incluso, finalmente, en este segundo piso vamos a terminar con una puesta de baile donde invitamos al visitante a que conozca los bailes de diferentes regiones del Perú. Una vez terminado este recorrido por este mercado, vamos a bajar al primer piso donde ahí vamos a ingresar a la recreación de una típica aldea peruana y ahí vamos a encontrar diferentes productos oriundos del Perú. Y, bueno, esto es el final del recorrido. La gente sale bastante contenta. Es más, tenemos una frase que dice donde el peruano se reconecta con su cultura y el extranjero se enamora del Perú. Creemos que esta experiencia es bastante memorable, bastante buena y todos nosotros debemos sentirnos orgullosos de todos los orgullos que tiene el Perú. César, qué interesante de verdad todo el recorrido que nos has narrado. Pero ahora cuéntanos cuáles son los nuevos retos que se plantean para Peruvian Experience. Sí, Peruvian Experience tiene como principal objetivo convertirse en un paso obligatorio tanto del turismo nacional como del turismo que viene del extranjero. Por otro lado, también esclarecer esta nueva categoría de entretenimiento que hemos inaugurado donde el visitante va a poder tener una experiencia integral por los diferentes orgullos del Perú. Escalar de manera internacional. En estos meses que tenemos abiertos, ya hemos recibido propuestas del extranjero donde quisieran llevar este mismo formato a otros países como por ejemplo hacer un Colombian Experience o un Brazilian Experience y finalmente ir renovando constantemente nuestro contenido, nuestras experiencias. Bueno, gracias César por compartirnos esta aventura emprendiendo Peruvian Experience. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para hacer el próximo caso de éxito? ¡Gracias!